Aquí estamos con un nuevo vídeo de In-Hand Bags en la que nos habíamos registrado hace no mucho tiempo y recordemos que al registrarse obtenemos 50 centavos que van a estar en el Purchase Balance en la que podemos comprar dos referidos, aunque ahora se ha modificado la compra mínima con respecto a los referidos rentados que vamos a ver en este momento. También en este vídeo vamos a estar viendo cómo vamos a ir renovando a estos referidos que están de momento trabajando intensamente, te digo. Así que dos, o esta página es un bombazo o nos van a engañar como una sirvienta. Pero bueno, dinero fresco es como un laboratorio, que vamos haciendo pruebas y testeos. Algunas cosas van a salir bien, otras no tanto, pero bueno, lo importante es ir haciendo experimentos. Para rentar referidos, digamos que ahora el mínimo hay que invertir 90 centavos para obtener 5 referidos. Y bueno, el resto más o menos sigue parecido, pero bueno, lo que han levantado fue el mínimo que antes se podían hacer 2 referidos por 36 centavos o una cosa así. Esto es por un lado. Lo que vamos a hacer ahora, nosotros tenemos en el Purchase Balance 14 céntimos, pero vamos a ver los referidos rentados que tenemos hasta el momento. que ya en dos días se está expirando, con lo cual si no lo renovamos, vamos a perderlo. Han hecho más de 200 clics y bueno, han proporcionado una ganancia de unos 40 centavos, más o menos. Así que bueno, vamos a ver cuánto necesitaríamos para renovarlo. Acá tenemos algo parecido a Neobux con respecto a mantenerlos. Vamos a ver cómo hacemos. Yo en esta página lo que quiero hacer es, debería hacer una estrategia de comprar referidos para ir avanzando. Lo que pasa es que necesito saber si esta página en realidad está pagando. Yo estoy viendo los pagos y lo está haciendo, pero bueno, quiero corroborar de que es así. Entonces, yo quiero llegar a los 2 dólares y pedir el cobro. Si me lo pagan, bueno, ahí sí vamos a emprender una estrategia de recompra. En este caso vamos a mantenerlos por 30 días más. Y acá nos está diciendo de que no tenemos saldo suficiente. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Nos vamos a Count. Y nosotros lo que necesitamos es, en este momento yo tengo un dólar y medio casi, así que necesitamos pasar al Purchase Balance algunos céntimos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Creo que con 36 céntimos, ¿no? 36 céntimos creo que vamos a estar bien. 0,9 dividido 5, sí, no, 0,18 sería, pero creo que vamos a tener un descuento. Bueno, no importa si sobra. Así que por 2 serían 36, menos 0,14. Vamos a pasar 22 céntimos del balance principal al Purchase Balance. En ese caso nos vamos aquí donde dice Earning Balance Stats y nos vamos a Purchase Balance, agregar fondos. Vamos a poner que el método va a ser el Account Balance, y le vamos a poner 0,22. El mínimo de depósito es 0,10, así que vamos a estar bien. Enviamos. Y ya tendríamos que tenerlo, acá está, 36. Creo que nos vamos a llegar justo, ¿eh? Ahora sí nos vamos a ir a los referidos rentados. Vamos a elegir las dos alternativas a estos dos referidos. Y le vamos a dar 30 días. Deberíamos pagar 0,34,9, es un poquito menos porque tenemos un descuento del 3%. Do it, lo hacemos, y ahora sí, va a expirar dentro de 32 días. Los dos que faltaban, más 30. Y bueno, vamos a ver si siguen trabajando así, te digo que van bastante bien. Y vamos a ver cómo nos quedó el saldo. Bueno, 1,20. Yo lo que quiero es llegar a 2 dólares para cobrar, si no esto ya lo hubiese invertido, o al menos comprado referidos rentados para seguir, ¿no? Bueno, de momento, bueno, estos dos referidos están trabajando fenomenalmente bien. Y además, acá nos quedó un centavito en el purchase balance. Así que, bueno, este ha sido el vídeo de update que tenemos en este experimento de InHandBucks. El objetivo ahora es continuar hacia 2 dólares para, digamos, poder cobrarlo y ver si lo estamos, si esta página está pagando. Lo vamos a ver aquí, en el payment, hoy es 24 del 8, y bueno, de momento, sí, aparentemente está pagando. Acá estamos viendo los saldos, sobre 2 dólares. Así que, bueno, crucemos los dedos para ver si podemos ir cobrando en esta página. Aquí arriba te estoy dejando el vídeo en la cual he mostrado cómo nos registramos en esta página InHandBucks. Y también te estoy dejando este otro vídeo que estamos viendo cómo evolucionan los referidos rentados. Para toda esa gente que está viendo este vídeo y que aún no está suscrito al canal, puede hacerlo, porque aquí nos especializamos en traer páginas para poder ganar dinero desde casa de forma gratuita. El objetivo es ir capitalizándonos para luego poder ir utilizando esos fondos que vamos ganando para lo que necesitemos, si queremos invertir en algo en una otra página, o si lo queremos reventar en alguna, comprando alguna cosita ahí en internet. Así que, ese es el objetivo de Dinero Fresco, que apunta a la gente que se está iniciando con todo este mundillo de generar dinero desde casa. De tal manera que puedes suscribirte al canal y darle a la infame campanita para que te notifique YouTube que hay un nuevo vídeo subido acerca de ganar dinero desde casa. También puedes darle un like a este vídeo, eso nos ayuda a seguir haciendo vídeos como este. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima.